En los siete vaso de cococona y después me ha quitado el niño el cuchillo para que cortara el pollo, porque ya me había cambiado el plato. Intento recuperarlo, me riñen y una me saca del pomelo cogíndome de los pies y arrastras. ¿Y esa persona quién era? No me acuerdo de su nombre. ¿Estabas a espaldas? No, no me acuerdo de su nombre, no sé cómo era. ¿Pero una chica o un chico? Una chica, con pelo amarillo. Bájate. ¿Y luego después de eso qué ha pasado? Yo he vuelto a entrar y he terminado de comer. ¿Y no te han hecho nada? No, después ya no ha pasado nada. ¿Y tú le has pegado una en el estómago? ¿De rabia o algo? Una patada. ¿Le has dado una patada en el estómago? No, después ya no estaba bettenido. No hay nada, porque ya hay que nearer. ¿Y luego? ¿Se trata de Ο Pablo 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 Pablo? ¿Cómo por ese público para antiguas dos pies y de escaliado? Gracias por ver el video